Última historia con esta hermosa máscara Última historia con esta máscara 1, 2, 3 Ayudaban en los coches a buscar estacionamiento Era una cal... Y palomitas Naturales Mantequilla, extra mantequilla ¿Cómo era el cine? Este era un cine profesional Tal vez era un chiste que no entendían Un grupo de trapecistas salió Un grupo de payasos salió Y la gente iba sorprendida Una de las mal... Una de las... Estuviera poseída Cago de Dios Y la je... Terror Como si ya supieran Que le iba a pasar Como si supieran Que les iba a pasar a ellos Cago de trapecistas Salían como tu puta madre No entraron Cuando... Se tiraron cuenta Un sal September no está... ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Gracias.